Bienvenidos a los hermanos que se suman a través del Canal del Santuario, a través de la Televisión Internacional María Visión. Saludamos especialmente hermanándonos con la Basílica de San Miguel de Tucumán, en Argentina, que hoy celebra a la patrona de la arquidiócesis, la Virgen de la Merced, y generala del Ejército Argentino, que es mi diócesis de origen. Así que me uno a todos ellos y pido especialmente por todo nuestro país, desde aquí, desde la cuna de la Nación en España.